Carta abierta al ilustrísimo señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y al señor primer ministro de la Unión Soviética del venerable maestro Samael Aumbeor Sírvanse ustedes dispensar que no mencionemos sus correspondientes nombres y apellidos pues no sabemos en qué año pueda llegar esta carta a sus manos y como apenas es lógico, los tiempos cambian y no sabemos si en esta fecha ustedes todavía estén ocupando la primera magistratura de sus respectivos países El propósito de esta carta abierta es informarles que en la América Latina ya se logró la conquista del espacio Es apenas natural que ustedes sonrían escépticos ante semejante información posiblemente considerada por ustedes como insolente Nosotros cumplimos con el deber de aconsejarles que no gasten más dinero en cohetes cósmicos Esos dineros deben ser mejor utilizados Los cohetes cósmicos no sirven para nada y son un verdadero fracaso Actualmente existe en un lugar secreto de Sudamérica dentro del corazón profundo de la selva una sociedad científica con 98 científicos eminentes provenientes de distintas naciones europeas Esta sociedad, siguiendo las huellas del gran sabio Guillermo Marconi aprendió a usar con suma maestría la poderosa energía solar Actualmente, dicha sociedad construye bajo la dirección de sabios marcianos naves interplanetarias maravillosas con las cuales no solo han estudiado a fondo todos vuestros territorios sino que además han logrado viajar a la Luna y a Marte No está por demás aclararles que la mencionada sociedad científica tiene dinero suficiente para continuar sus trabajos gracias al apoyo económico de los marcianos Aclaro, no es extraño para nosotros que vosotros arrojéis indignados esta carta pues vuestro orgullo y escepticismo es de sobra conocido en el planeta Tierra Sin embargo, antes de pocos años tendréis pruebas concretas sobre nuestras afirmaciones El combustible líquido que vosotros usáis para los cohetes cósmicos no sirven para la navegación interplanetaria Las naves cósmicas diseñadas por los marcianos y construidas por los sabios de la citada sociedad científica bajo la dirección de los sabios marcianos están propulsadas por energía solar Los científicos de la mencionada sociedad son eminentes religiosos y hasta hay un sacerdote entre ellos no importa de cuál religión Estamos absolutamente convencidos de que es absolutamente imposible la conquista del espacio si excluimos la religiosidad Todos los habitantes del cosmos son profundamente religiosos Todos saben muy bien que lo divinal se halla latente e inmanente en cada átomo del infinito La mencionada sociedad científica ha construido un gran laboratorio subterráneo en el corazón de la selva Dicho laboratorio tiene de todo lo que necesita para la investigación El contacto con los marcianos se logró el 16 de diciembre del año 1955 a las 5 de la tarde Cinco máquinas marcianas volaron a esa hora sobre la selva y una aterrizó Cuatro personas marcianas descendieron y entre ellas el jefe marciano de la expedición Desde entonces el contacto quedó establecido y las naves cósmicas del Marte aterrizan normalmente en esa región Los 98 científicos residentes en esa silva profunda de Sudamérica conviven normalmente con los marcianos y de ellos están aprendiendo la ciencia de la navegación interplanetaria Los mencionados científicos recibieron de manos del jefe marciano ilustrísimo señor Tage un pliego de oro con la siguiente inscripción Loga o Marte Hermano universal del espacio inmenso rinde homenaje y amistad a Doge la Tierra en el deseo vehemente de unir a los seres todos que viven en un solo espíritu en el espíritu infinito para gloria y paz eternas Felicitamos al jefe marciano señor Tage por su discurso de cuatro palabras Estas cuatro palabras son Sundi Doge Loga que significa Dios Tierra Marte Con este discurso y el pliego de oro la alianza entre los marcianos y los terrícolas ha quedado sellada Hacemos llegar también nuestra felicitación al señor Martinelli por el hermoso y significativo anillo regalado al señor Tage el 12 de octubre del año 1956 a las 12 horas meridianas se realizó sobre la faz de la Tierra el acontecimiento cósmico más importante de todos los siglos después de la venida de nuestro señor el Cristo Uno de los más ilustres miembros de la mencionada sociedad científica el ilustrísimo señor Narciso Genovés dice que a esa hora precisa salió la expedición Colón rumbo al planeta Marte Muchísimo le debemos en materia al señor Narciso Genovés sobre la mencionada expedición científica al planeta Marte Si a él le llegase esta carta que reciba nuestras felicitaciones Así como fueron tres naves que como Colón llegaron a América así también fueron las tres naves cósmicas construidas por los científicos terrestres bajo la dirección de los marcianos Los nombres de las tres naves cósmicas son Loga Doge Cundi Marte Tierra Alianza El interior de las naves fue adornado con la imagen del Cristo y el viaje fue realizado con pleno éxito El convoy estaba formado por tres naves terrestres cósmicas y seis marcianas que cumplieron la misión de escoltar a las naves terrestres Nueve personas formaron la tripulación de las naves terrestres Tres para cada una de las tres naves terrestres La primera etapa del vuelo cósmico fue la luna y quedó absolutamente comprobado hasta la saciedad que la luna es un mundo ya muerto Los expedicionarios descansaron en la luna y luego continuaron su viaje rumbo a Marte Diez naves más de origen marciano se unieron en la luna a los expedicionarios Todos los habitantes de la ciudad de Tania capital del planeta Marte salieron al aeropuerto para darles la bienvenida a los habitantes de la Tierra Cinco días permanecieron los expedicionarios en el planeta Marte dedicados a la observación y al estudio Fue muchísimo lo que aprendieron en Marte y después de haber regresado victoriosos continuaron sus estudios e investigaciones en el corazón de la selva suramericana Los 98 científicos europeos dedicados a esta clase de investigaciones y estudios bajo la dirección de los sabios marcianos quieren compartir sus conocimientos con todos los habitantes de la Tierra quieren que toda la humanidad participe de la navegación interplanetaria pero Rusia y los Estados Unidos con sus experimentos atómicos y sus explosiones nucleares están estorbándonos están impidiendo a los miembros de la augusta sociedad científica que nos hagan a todos los habitantes de la Tierra partícipes de los viajes cósmicos las dos grandes guerras mundiales que llenaron el mundo de dolor y ahora la guerra fría con todas las posibilidades de que se torne caliente y se vuelva a llenar el mundo de sangre y de destrucción son los factores principales que impiden el intercambio cultural con los marcianos y los viajes cósmicos no se necesita más cohetes cósmicos ya el contacto con los marcianos está hecho ahora lo que se necesita para lograr participar en los viajes cósmicos es la disolución del yo mientras el yo exista no habrá paz y mientras no haya paz los viajes interplanetarios son imposibles en estos precisos momentos en que vivimos no son cohetes cósmicos lo que se necesita sino el estudio del yo y su muerte total y así y solo así serán posibles los viajes a Marte es imposible llevar a Marte a asesinos ladrones borrachos glotones codiciosos materialistas marxistas enemigos del eterno prostitutas etc 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 en Marte solo reina la paz y ni siquiera allí se necesitan gobiernos nacionalismos ejércitos o policías en Marte no hay delincuentes y si alguno naciera se le consideraría como enfermo y se le llevaría a un sanatorio aislado pensad señores en lo que esto significa pensad en un mundo así en un mundo donde el yo ya no existe imaginad por un instante un ejército de la tierra invadiendo a Marte comprended lo que significa semejante horror semejante barbarie el autor de esta carta os ruega señores en nombre de la verdad acabar con las explosiones atómicas terminar con la guerra fría e iniciar una época de religiosidad universal muy en forma especial pido a la unión soviética suspender la difusión pública y privada de la dialéctica materialista e intensificar la propaganda en favor de la religión sabed señor que todos los habitantes del cosmos rinden culto a la divinidad y que la conquista del espacio es imposible sin religiosidad por favor señores os ruego en nombre de los habitantes de la tierra no nos perjudiquéis más con vuestras guerras odio a la divinidad explosiones nucleares etc 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 firmada en México a los 29 días del mes de abril del año 3 de acuario por el presidente fundador del movimiento gnóstico Samael Aumbeor